Bienvenidos a una nueva emisión de Potencia Informativa, yo soy Egnia. Titulares, gobierno bolivariano entrega totalmente rehabilitado el parque general en jefe Rafael Urdaneta en el Zulia. Extienden plan borrón y cuenta nueva en los estados Miranda, La Guaira y Distrito Capital hasta el 30 de noviembre. Continuamos con las informaciones. En nombre del presidente Nicolás Paguro, para entregarle al pueblo del Zulia, al pueblo de Maracaibo, rehabilitado este parque. Más de 6.000 metros cuadrados, que hemos rehabilitado para el disfrute del pueblo maravino, para el disfrute del pueblo Zuliano. Los trabajos incluyeron la colocación de 503 luminarias multicolor con 1.700 metros de cabreado, restauración de monumentos y fuentes, adecuación de la concha acústica y dos parques infantiles y biosaludables. La Corporación Eléctrica Nacional extiende el plan borrón y cuenta nueva hasta el 30 de noviembre en Distrito Capital, Miranda y La Guaira, motivado a la gran afluencia de usuarios que se han sumado a esta estrategia de actualización de datos para fortalecer el sistema eléctrico nacional. Con actividades deportivas, recreativas, culturales y una gran jornada integral médico-asistencial, se inició el 14º aniversario del Ministerio para la Energía Eléctrica. Un total de 214 hijos e hijas de los trabajadores del sector eléctrico se benefician con comidas balanceadas y un menú elaborado por especialistas en nutrición, luego de la puesta en funcionamiento de dos comedores en el Centro de Educación Inicial Autónomo Guardianes Eléctricos de San Bernardino y Don Luis Zambrano en El Marqués. Y con esto concluimos nuestro espacio noticioso por el día de hoy. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales.